No coordinas, no coordinas, no coordinas, eres un Hassan Eso no es Wiki, bueno, Wiki, tú esta carrera te la sabes ya, cabrón Sí Mirale, como te la sabes Me ganes esto, me vas por el culo Que idiota Somos mal senales, tío, te lo digo en serio Que pesad, Wiki, tú, perro, o sea, el maricón, el gordo Sí, tú, un puto muerto Mira aquí, Luisito Ya, me vas por el culito Uy, la caseta Uy, Ale Nada, hasta luego Me voy a quedar aquí Espera que voy para Que no me sube ¿Qué haces, tío? Una polla No me lo creo ¿Qué te pasa, Ale? Uy, uy No puede ser ¿Qué cojones ha pasado? Corre, corre, corre ¿Qué haces? ¿Qué cojones? No No Mira, se me he quedado Ay, Dios mío Sube Ya, es la polla, tú Y fuera dos vueltas Y el garaje de aquí, de la derecha, que se abre ¿Qué dice? Mira, mira Me vas por el guardar ahí Es verdad, tú ¿Qué chaval? Venga, chavales, luego nos vemos en la carrera Oh, no lo ha pasado Zumbado, eh Aquí no puede apagar nadie Ahí va primero el Luisito Joder, el Luisito No, no atrevo a nadie Hola Hola ¿Qué pasa, hijo? Vamos, tú ¿Qué pasa? ¿Qué es este? Madre mía Este es la puta mugre de la jecha ¿Qué haces? Vaya pareja Sí, pareja de tres No te jode Vosotros ¿Vosotros de puta amo? Sí, tú con Luisito Que le conocerás de mucho, ¿no? ¿Te jode? Tú nomás, rollo Vale, qué hijo puta ¿Cómo venía? ¡Ay, qué rollo! Yo estoy flipando, te lo juro Luisito, me has doblado Que bien, eh Máquina Jodele, tú Jodele, tú No lo cojo, tú Jodele Me da hasta buena suerte El jodido judío este El judío ¿Por qué te metas con los judíos, tío? Tío, qué pasas ¿Eh? ¿Eh? ¿Nazista? Sí, de macho ¿Qué va? Lo dejo en su hermano Y soy así ¿Qué pasa? Me ha quedado pillado Jode, esto es la polla, tú Puto coche Te pongo yo las carreras la próxima vez Venga Vale, hermano Venga, un saludo ¿Pero cuántas carreras pones? Luisito ¿Dónde estás, hijo? Ah, no, pues este lo es de mí Sí Vamos Agorda, agorda Agorda, tú Siniestro doctor El coche de wiki ¡Mira, agorda! ¡Pum, pua! ¡Pum, pua! La tomadera Sí, sí ¡Presente, no! ¡Presente, hijo puta! Vale, vale ¿Ya habéis acabado, tío? Al menos